Las altcoins registran ganancias del 40% ante la recuperación de Bitcoin y el criptomercado. Los inversores en criptomonedas están empezando a sentir una sensación de esperanza una vez más el 26 de enero, ya que el mercado de criptomoneda en general está en verde y el precio de Bitcoin cotiza cerca de los 38 mil. Incluso una ruptura, los traders recomiendan precaución ante la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, donde se espera que la Reserva Federal revele sus planes para subir las tasas de interés. A medida que el sentimiento alcista comienza a retornar, varios proyectos de altcoin han visto su precio subir más de un 41%, pues los compradores de la caída trataron de asegurar una posición antes de un posible reapunte del mercado. Datos de ContelGraph, MarketPro y TradingView muestran que los tokens que más subieron en las últimas 24 horas fueron Frontier, Decentral Game y Quenstam. Frontier es un agregador de finanzas descentralizadas independientes de cadena diseñado que permite a los usuarios almacenar, ganar, intercambiar e invertir en criptoactivos en múltiples redes blockchain desde una sola interface. Decentral Game es un protocolo de juego play to earn que ofrece a los usuarios la oportunidad de ganarse la vida a través del juego incentivado, la autocustodia y la delegación de activos del metaverso que ofrecen rendimientos. Y el proveedor de seguridad de blockchain y auditoría de código Quenstam vio subir el precio de su token un 66% el miércoles hasta un máximo diario de 0.357 dólares. La capitalización total de mercado de criptomonedas actualmente asciende a 1.734 billones y el índice de dominio de Bitcoin es del 41.8%.